Tenemos reglamentado como es lo que se conoce como Compre Neuquino, que es un régimen de promoción de actividades económicas que permite la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de la Municipalidad de Neuquén con la finalidad de que se dinamice la propia economía de la ciudad. Hay una ordenanza que regula cómo tienen que ser las contrataciones que hace el municipio para que a través de esas contrataciones se motorice y se dinamice la economía de la ciudad contratando prioritariamente o ofreciendo algún tipo de ventaja a empresas neuquinas, tanto empresas que se contratan para proveer servicios, para proveer la ejecución de obras o para proveer bienes. Por otro lado, el municipio tiene que cumplir determinadas normas para el funcionamiento. Entonces, para hacer una contratación tiene que llamar a una licitación. Hay distintas categorías, escuelas públicas, privadas, concursos de precios. Lo que la ordenanza prevé es que una empresa local-municipal, hay tres categorías, local-municipal, local-provincial y no-local. La empresa local-municipal tiene un beneficio del 8% para competir frente a una empresa no-local, una empresa que viene, por ejemplo, de otra provincia. Y te lo hago con un ejemplo gráfico. Si una empresa que viene de otra provincia a una licitación pública, a una convocatoria pública que nosotros hacemos de acuerdo a los mecanismos que nos regulan esta actividad de contrataciones, ofrece 100 como precio y la empresa local-municipal ofrece hasta 108, ahí está el 8% de diferencia, la empresa local-municipal tiene el beneficio de ofertar una mejora de oferta, es decir, puedo hacer esta obra, puedo proveer este servicio cobrando 100 y en ese caso tiene prioridad en la contratación frente a la empresa no-local. Así funciona ese premio del 8%. Le damos la oportunidad a la empresa local que revise sus costos, que revise la forma en que armó la cotización, por ejemplo, de la obra para la cual se lo estaba contratando y si puede acceder a bajar los precios hasta 100, hace esa mejora de oferta y gana la empresa que es local-municipal. En el caso de la local-provincial, es el mismo mecanismo pero con un 4%. Ahí nosotros lo que buscamos es generar un incentivo mayor, un mejor premio para la empresa que es local-municipal.